Igualmente, señorías, les comunico que se han presentado dos declaraciones institucionales. La primera declaración institucional con motivo del Día Internacional del Implante Coclear, que será leída en este momento por el secretario primero de la Mesa del Senado, el senador Fajardo Palarea. Se ha presentado firmada por todos los grupos parlamentarios. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señora presidenta. El implante coclear es una ayuda técnica auditiva cubierta por el Sistema Nacional de Salud que permite que las personas con sorderas severas o profundas puedan oír y entender los pensajes orales. Actualmente hay 18.000 implantados cocleares en España y 500.000 en el mundo. Este 25 de febrero se celebra el 64 aniversario de la colocación del primer implante coclear en el mundo, evento que se conmemora en más de 65 países. La COVID-19 ha incidido gravemente en este colectivo y en el de las personas sordas o con problemas auditivos, al sumarse la obligatoriedad del uso de mascarillas que crean graves barreras comunicativas que pueden derivar en un aislamiento social. A diferentes facetas de los programas de implantación conclear, detección, selección de candidatos, cirugías, programaciones, rehabilitación, deben recuperar progresivamente sus ritmos de realización previos a la pandemia de COVID-19. En el 2018 la Organización Mundial de la Salud declaró la sordera y los problemas auditivos una prioridad mundial, colocándolos en una agenda política, sensibilizando a la sociedad, comprometiéndose en buscar soluciones y luchando para mejorar la vida de quienes se enfrentan a esta problemática. Por ello, creó el 3 de marzo el Día Mundial de la Audición. En numerosos países ya se celebra la semana de la audición, que comienza con el Día del Implante Coclear, 25 de febrero, y finaliza con el Día de la Audición, 3 de marzo, en una sinergia que completa la espiral, cerrando el círculo. El Senado de España, con motivo del Día Internacional del Implante Coclear, manifiesta su solidaridad con los usuarios del implante coclear, sus familias, los profesionales relacionados y traslada su reconocimiento a la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, AIC, que les atiende, representa y que este 2021 celebra su 25 aniversario, por su compromiso y labor continuada de tantos años en defensa de las necesidades y derechos del colectivo. Palacio del Senado, a 23 de febrero. Gracias, señoría. También se entiende aprobada por asentimiento.